Sí, muy buenos días, gracias por la entrevista, ¿no? Es un pedido especial para todos los usuarios milagreños que por favor déjenos recoger la basura de puerta a puerta. Hay muchos hacinamientos en muchas esquinas que me está pasando eso en milagro, ¿no verdad? Seamos, ayúdenos con esto, un poquito de disciplina por favor a nuestros conciudadanos que nos ayuden, que no nos hagan, que no nos boten en la esquina. Nosotros estamos recogiendo de puerta a puerta y eso es lo que se debe hacer hoy en nuestra ciudad. Les pido de favor. Todos los horarios estamos cumpliendo, si no es en los recolectores, estamos con volqueta, pero estamos dando soluciones a nuestros problemas aquí en Milagro. No, la cuestión es de que los domingos no se recogen, ¿no verdad? Tenemos recorridos en ciertos sectores, más céntricos de Milagro, avenidas principales, ciudadelas principales. Pero tenemos tan solo 4 o 5 recolectores los domingos, lo que no nos satisface a todos los milagros, ¿no verdad? Pero los lunes ya tenemos un recorrido normal y es así. En cambio, en otras ciudadelas estamos haciendo lunes, miércoles, viernes, martes, jueves, sábado, pero lo estamos recogiendo en todas las partes y las ciudadelas saben que son días alternados también. Sí, nos pasa mucho, a mí me ha tocado ir a veces atrás de los recolectores y ya se fue el recolector y recién están sacando la basura, a pesar de que estamos yendo con música, con sonido, con pito, pero de todas maneras tenemos ese problema. Ayuda a la comunidad, punto uno, ayúdenos a sacando la basura a tiempo. Conocemos ya los horarios y estamos cumpliendo con los horarios. Sí, de veras, no es solo para la vista de todos, afeamos la ciudad sobre todo, ¿no es cierto? Mantengamos nuestra ciudad limpia, les pido el favor y nos hagamos estos hacinamientos y saquemos la basura a tiempo. Los puntuales nos pasa eso en las avenidas principales donde tenemos los parterres centrales. En los parterres centrales, después de haber pasado el recolector, me sacan hacia el parterre central y me llenan de basura, de saquillo, de fundas. Vienen los animales, nos rompen la funda y nos dejan esparcido toda la basura. Por favor, pongamos la basura en las aceras. Sí, nos pasa eso de verdad, ponemos en la funda todos los desechos que no debería ser, ¿no? ¿Verdad? Y esto es lo que nos está pasando. Y no tenemos el suficiente cuidado. Y también, por favor, nosotros tenemos bolquetas y tenemos con su cargadora, en la basura nos ponen ladrillos, nos ponen desechos de las construcciones, donde que eso, ese tipo de basura no es para los recolectores, porque la masa compactadora no lo puede absorber eso y estamos dañando los recolectores. En las bolquetas nosotros nos estamos llevando los desechos de las construcciones, nos sacan camas, colchones, etcétera, ¿no? Eso ya va para las bolquetas.